Mientras cientos de miles de mexicanos se manifestaban en las calles de México, su presidente, Andrés Manuel López Obrador, restó importancia a las manifestaciones y descalificó las marchas asegurando, entre otras cosas, que fue un estriptiz político al conservadurismo. Los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país. Lo hicieron a favor de los privilegios, lo hicieron a favor de la corrupción, lo hicieron a favor del racismo, a favor del clasismo, de la discriminación, y el debate se inició la semana pasada en la Cámara de Diputados. Dentro de los cambios propuestos se encuentran la reducción en el número de diputados y senadores, además de la disminución del financiamiento a partidos políticos y la reducción de los minutos diarios para promocionales de los partidos. Pero la propuesta más controvertida es la creación de un nuevo órgano electoral para sustituir al actual Instituto Nacional Electoral INE, que se creó en 1990 para quitarle al gobierno el control de las elecciones. El nuevo órgano electoral que ha propuesto AMLO será autónomo en el papel, aunque en la nueva propuesta perderá la atribución de conformar el padrón electoral. Esto último ha sido duramente criticado porque podría favorecer al actual partido en el poder. Se vuelve una entidad que va a perder su autonomía, que se va a poder politizar, donde ya quieren aparte de alterar la composición del Congreso, que ahorita es mayoría morena, que le quitas elementos a los senadores. Ha tenido la oportunidad de trabajar en más de siete procesos electorales, en los cuales hemos participado organizando la elección, y si nos quitan presupuesto y hacen estas modificaciones, definitivamente va a ser más complicado el trabajo para el INE. Los principales partidos de la oposición han reiterado que votarán en contra de la reforma. Con la mayoría del Congreso en contra, AMLO va a tener muy difícil sacar adelante uno de sus proyectos estrella antes del proceso electoral de 2024. Y conectamos ahora con Kembir Puente, él es profesor de Ciencias Políticas de la UNAM en la Ciudad de México. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por atendernos aquí en Deutsche Welle. Una amplia y diversa amalgama de partidos, organizaciones, personajes públicos y ciudadanos han tomado las calles de la Ciudad de México, hemos visto las imágenes en los últimos días, y de no solo Ciudad de México, sino de muchas otras partes del país, para manifestar principalmente su repudio a la reforma electoral propuesta por el presidente mexicano. ¿Por qué? ¿Por qué esta oposición? Bueno, porque es una propuesta que lo que busca es concentrar el poder y avanzar en esta ruta de pérdida de libertades que ha venido promoviendo el gobierno mediante algunas reformas, y lo que busca principalmente es la captura del árbitro de las elecciones, que sea un árbitro que le sea cómodo, que le sea leal, y que no tenga alguna resistencia frente a las iniciativas del gobierno y de su mayoría. Por eso es que hay un amplio rechazo, como bien lo dicen en la nota, no solo en la Ciudad de México, sino una movilización en gran parte del país. Es una muy nutrida participación, repetimos, en estas marchas. ¿Se ha equivocado, AMLO, aquí? ¿Ha subestimado esta reforma, ha subestimado a la ciudadanía, a estas protestas? Bueno, el presidente está tratando de construir una nueva narrativa sobre el cambio político en México, mientras que hemos visto que se transitó hacia la democracia en los últimos 30 años. Para él, este avance hacia la democracia no existió, y de hecho, en su propia narrativa, la democracia no existe, porque él encarna la voz del pueblo, y el pueblo solo puede hablar a través de él, lo cual es propio, digamos, de él y de otros líderes populistas del mundo. Entonces, ¿se equivoca? Pues bueno, él nunca dirá que se equivoca, porque está tratando de construir una nueva narrativa, pero es congruente con su propio discurso, y tratará de empujar esa reforma con la excusa del estratosférico gasto de los partidos políticos, y de la ausencia de democracia, como él lo llama, entendida como apoyo incondicional a sus propuestas. Brevemente, ¿usted cree que el presidente AMLO busca perpetrarse en el poder? Bueno, México tiene una larga historia de caudillos que han buscado perpetuarse en el poder, incluso en los presidentes modernos que no lo han logrado. Yo creo que AMLO quisiera intentarlo a través de leales, pero es difícil que lo logre. Muchísimas gracias por este análisis desde Ciudad de México. Gracias.